Al día del martes 25 que tuvimos reunión con el secretario de salud y con el secretario de la sección 35, se da el acuerdo de que se va el jefe de la jurisdicción y por trámites administrativos y pendientes que hay con la ciudadanía, como es la aplicación de biológico en estos días, se va con fecha 16 de junio, llega un nuevo jefe jurisdiccional, no va a haber encargados porque luego complica más la situación, viene directo un nuevo jefe jurisdiccional con fecha 16 de junio. Ayer en la reunión extraordinaria se tomó la decisión, ya se levantó el paro. El día de hoy se está haciendo la limpieza general de las unidades administrativas, tanto epidemiología, jurisdicción y en los centros de trabajo, para que el lunes a primera hora, a las 8 de la mañana, todos los centros de salud de toda la región, que son 128 centros de salud y oficinas jurisdiccionales, inician sus labores y atender la demanda que tanta gente, no solo esos tres meses, sino desde hace un año, un año cuatro meses que inició esta situación, vuelven todos a trabajar.